Hola amigos, estoy llegando al evento de Original Penguin Venía en el elevador y había una personita Es la presentación de la nueva colección Y pues bueno, vamos a conocer Ya saben que ustedes, bueno, ustedes ya saben que me encanta la marca Así es que vamos a ver qué novedades tienen Y creo que por ahí tienen preparada una dinámica bastante interesante Así es que ya veremos de qué se trata Oigan, pues estamos personalizando playeras Vean, les dan aquí como todo el kit Para poder empezar Hay pinturas Oigan, pues estamos yendo El rojo quemado como protagonista En varias prendas Vemos camisas Wow, esto está increíble Como basic t-shirt Pero el color así como ladrillo Me parece que está súper cool Polos Miren el detalle de esta sudadera con el cierre Aquí en la parte de abajo Está padre porque el color aparte es como neutro Es gris Lo puedes combinar como súper fácil Esta chamarra está interesante El interior, ¿no? En color morado Todos a los que de repente les da como un poquito de miedo Usar morado Hay como cosas bastante padres O sea, cosas como típicas de la marca Que pues ya saben que van a encontrar Los chinos Que muchos de ustedes siempre me están preguntando ¿Y dónde podemos encontrar pantalones chinos? Pues miren, aquí hay una opción muy buena Las camisas con corte slim fit También no podían faltar Los suetercitos Para la temporada de otoño-invierno Estos como tejidos me encantan Yo creo que para este diciembre Definitivamente voy a comprarme uno Y bueno, pues ya vimos dónde Los abrigos, ¿qué tal el color? Verde militar Todo el año hemos estado viendo verde militar por todos lados Y aparte me parece que el estilito está como súper cool, ¿no? Como que el fit Como que se ve que va a estar muy a gustito Este suéter también está increíble Y el color está súper padre Es como un color esmeralda Con toques de olivo ¡Suscríbete al canal! Todo el año ¡Suscríbete al canal! Seancar Oigan, pues esto es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado tanto como a mí Está increíble la colección Ya no puedo esperar por comprar algunas de estas prendas Y también por favor ustedes pónganme en la parte de los comentarios Cuál de todas las prendas les gusta O también si ustedes tienen como alguna favorita de esta marca Pues mándenmela también a través de todas mis redes sociales Saben que me pueden seguir como usito en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat Y no olviden suscribirse al canal y regalarme una manita arriba en este video Yo los veo la siguiente semana Bye